Perdóname, excúsame, dispénsame Tú sabes que yo siempre he regresado El néctar de tu boca me ha priagado De confianza he cambiado por completo otra vez Perdóname, excímeme, libérame El hecho es que yo estaba acorralado Lo cierto es que María me ha acosado Tuvo éxito inmediato, pero yo me desquité Perdóname, absuélveme, blanquéame Lo de Lucrecia solo fue unos años Ella nunca estuvo a tu altura Usaba tacones muy altos Y la tuve que dejar otra vez Escúchame, detente, vuélvete No intentes algo en este estado No dejes que tu emoción sea violenta Arroja esa escopeta por favor Perdóname, condóname, remítenme, culpame La culpa acongoja a mis sentidos Las bellizas buscaban cariño Y yo todo un caballero No me pude negar otra vez Perdóname, indúltame, amnistíame Piénsame que siento que he pecado Te ruego, no demores tu respuesta A las once ya me esperan Pero yo regresaré otra vez Escúchame, detente, vuélvete No intentes algo en este estado No dejes que tu emoción sea violenta Arroja esa escopeta por favor Arrójala Arroja esa escopeta por favor Arrójala Arroja esa escopeta Por favor Cha, cha, cha Por favor Arroja es una escopeta Arroja varla Covid-19